¡Hola Pipis! ¿Cómo andan, guachas? Espero que bien, espero que muy, muy, muy bien. Bueno, dado que luego del vivo estuvieron pidiendo mucho fraca caca, fraca menstruación y fraca meo, porque estamos más finas que nunca, la Pipi Comunidad es una comunidad de princesas salidas de Disney, te digo amiga, ¿eh? Porque pidieron mucho eso, así que voy a estar leyéndoles hoy dos, un fraca caca y un fraca meo, creo, no me acuerdo. Bueno, me los separé, pero bueno, no sé. Pero mándenme, manden, manden porque quiero hacer toda la semana, fraca caca, fraca meo, fraca menstruación. Lo que quieran mandar, mándenlo, que nos dará años de vida, ¿entienden? Después de lo que yo conté ayer, que me pasó ayer, o sea, unos minutos antes del vivo con el oso, ya no tengo más nada que decir. O sea, yo ya, mi anécdota de fraca caca ha sido, ya está, lo di todo, perdí la poca dignidad que me quedaba, ahora piérdanla ustedes, cachorras, por favor. Así que vamos a empezar, quiero que me sorprendan, mándenme al mail, voy a dejar el mail acá, fracasosamorososoc.gmail.com Mánden al mail fraca caca, fraca meo, fraca menstruación, o todo junto, o por separado, lo que quieran. Si es de ustedes, si es de una amiga, si es del chabón con el que salieron, de la mina con la que salieron, de un tío, una vecina. Lo que sea, mándenme, mándenmelo, mándenme todo lo que tengan ganas. Juanita está llorando porque quiere salir de la habitación, la dejé encerrada acá, le voy a abrir, ya vengo. Ahora sí, ahora va a llorar de la puerta, uy, ¿cómo se dice? Bueno, no sé, atrás de la puerta va a llorar. Porque a Juanita le molestan las puertas cerradas, yo no sé cuál es el mambo que trae ella de su vida anterior de maltrato, pero las puertas cerradas la hacen llorar. Ella necesita que esté todo abierto, como que vas a mear, hablando de fraca meo, fraca caca. Juana te llora atrás de la puerta. Señora, estoy cagando, gracias. No es una cosa increíble, ¿no le gustan las puertas cerradas? Bueno, me voy a dejar de dispersar, pero antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben y activan la campana. Y si les gusta el video, que se les caiga un like, es un click, no les cuesta nada, ¿eh? Ahora sí, dice, hola Pipi, te estoy viendo right now en vivo y te quiero mandar este fraca meo que me pasó hace unos años. Estaba en Badoo buscando chongos y apareció un flaco bastante copado. No me llamaba físicamente, pero charlando teníamos mil cosas en común. Después de hablar varios días, nos juntamos a caminar. Fuimos desde una punta de la costa hasta la otra, ida y vuelta. Soy de Mardel. Ay, qué lindo. Dato color. Yo salí de casa con ganas de mear y dije, ya fu, total lo veo un rato y bye. Ay, amiga, no, no, no. Salís de tu casa, tenés que ir al baño. Gordi, por favor. A mí a veces me pasa que estoy toda lista. La mochila, la computadora, la riñonera, el coso de los perros, la cosa, la, la, la. Y digo, ay, no, ay, no, no, tengo que mear, tengo que mear. Me saco todo de vuelta, voy a mear, vuelvo a cargarme todo y salgo, ¿entendés? Pero hay que hacerlo porque si no, no hay nada más feo que estar haciendo ese pis en la calle y no tener a dónde. O sea, no, me corto las pelotas, boludo. Literal, fuimos de una punta a la otra. Si alguna pipi es de Mardel, les cuento. Fuimos, no soy de Mardel, pero conozco mucho Mardel. Amiga, he ido mucho a trabajar. Fuimos de casi Constitución hasta Playa Grande. Ah, literal, una punta a la otra. La charla súper amena, teníamos banda de cosas en común, súper copado el loco. Pero ya a lo último, solo podía pensar en que me meaba. Lo vi desde las 15 más o hasta las 21. Será de noche y me quiso acompañar hasta casa. Literal, me explotaba la vejiga, dice. Yo me muero, boludo. Íbamos caminando y justo pasamos por un descampado. No aguanté más. Chau, listo, dice. Con el ruido del pasto no se escuchaba el meo. Por suerte, como era verano, iba de pollera y sandalia. Empecé a respirar re fuerte y el flaco me dice. ¿Estás bien? Estás re agitada. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Vos measte, no, pará. Pará, pido. Corten todo, por favor. Quiero gritar. Vos measte ahí mientras estabas caminando. O sea, ¿no le avisaste al chabón que ibas a hacer pis? Te amo. Te hiciste la boluda. Corte como si te hubieras metido en el agua, ¿entendés? Tipo, corte, Marte, hace la boluda. Te corres un poquito y me das. ¿Hiciste eso? No, 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 no. Te measte encima. Te measte encima. Te amo. Te amo por haberte meado encima. Bueno, el flaco le dice. ¿Estás bien? ¿Estás re agitada? Sí, sí, locura. Pasa que me falta medio pulmón de nacimiento, así que respiro mal. ¿Nunca te diste cuenta? Nunca amé más mi respiración pedorra. Pará, pará, pará. ¿De verdad te falta medio pulmón o chamullaste, boluda? No, me parece que es de verdad porque dice. Nunca amé más mi respiración pedorra. Y nada, ya está. No tenía más apuro de llegar a casa más que para bañarme. Boluda, ¿te quedaste meada? Yo no puedo con esto. Es muy fuerte. Vos ibas caminando por el descampado mientras charlabas y te meabas. Como una cosa media liberadora. Fue casi un ritual. No, no, esto es espectacular. Estuvimos charlando tres horas más en la esquina de casa. Hasta se me había secado la ropa del calor y al final me lo chapeé al chabón. Te lo chapaste toda meada, amiga. Yo no puedo con esto, te juro. Pensé que lo que yo había con todo era fuerte. Pero esto es fuertísimo. Para mí es más fuerte incluso. Pues te hiciste la boluda, ¿entendés? Te amo. Fue una historia corta y linda la del chabón. Después te lo mando como fracachota. ¿Por qué? A mí ahora me da intriga. Quiero saber. Nada, me lo chapeé varias veces y cuando se fue me metí a la ducha con todo. Zapatos incluidos. La amo. Este fue mi fracameo. Gracias, Fia, por leerme te adoro. No, 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 no. Me parece muy espectacular esto. O sea, no puedo creer como yo le hubiera dicho. Che, tengo que hacer pis. Me estoy mirando, mirá para otro lado. Me bajo la bombacha, me agacho ahí un poquito y hago en el medio de la nada. Tipo, me chupo un huevo. Pero el hecho de continuar caminando, charlando como si nada sucediera y empezar a megarte encima mientras caminas. Me parece maravilloso. Te aplaudo, amiga. ¿Qué querés que te diga? Lo has dado todo con esta anécdota. Muchas gracias. Me diste años de vida. Tengo otro más que les voy a leer. Que este no es fracameo. Fraca diarrea. Fraca caca. Así que ahí va. Dice, hola chicas. Les cuento mi fraca caca. Tengo dos. ¿Por qué tiene dos? No, ella tenía un problema con la caca, una fijación. Resulta que venía en el bondi para la casa de mi amici muriendo de retorcijones. Quedaba a dos cuadras de la terminal, pero aún así decidí esperar a llegar a su casa. Resulta que llevo al edificio y justo entro un chico, a lo que entro con él porque estaba cerrado y el portero no estaba. Subo a su departamento y empiezo a tocar timbre. Mi dolor de panza aumentaba y aumentaba cada vez más. Tocaba timbre y llamaba cada vez más desesperada y nada. La presión era tanta que empecé a subir y bajar buscando un baño. Esa desesperación por garcar no te la robo, ¿eh? Voy al piso 12, al baño del Zoom y estaba con llave siempre triunfando. ¡Vuelvo! Golpeo y golpeo y nada. No, amiga, es morir. Sentís morir. Olvídate. Esteban el portero no llegaba tampoco, así que ante tanta desesperación comencé a golpear casa por casa. La desesperación del solete atravesado, amiga, te amo. Toqué timbre a todos los del 100, que sería el piso 1, y nada. Los del 200, que era el piso de ella, tampoco. Fui al 300 y en el 305 me abrió una chica. No se imaginan el cagazo de la mina, pobre. No sabía qué hacer. Le mostré la foto de mi amiga y le pedí, por favor, que ella no me abría. Ella, con cara de espanto preguntándome cómo entré, se la jugó y me dejó entrar. Cuando salgo le superagradecí y la veo pobre que estaba re asustada con el celular en la mano. Seguro con el 911 marcado. ¿Podés creer que salgo del baño y mi amiga me llama que se había dormido, pero la puta madre, amiga, te odio? Lo peor es que después le contó a toda su familia. Meses de bullying, dice. Pará, pará, pará. No entiendo cómo... Yo ni loco. O sea, no sé, me haría... Tenés que tener mucha cara de buena, amiga. Debes tener mucha cara de buena. Porque abrirte la puerta de la casa, o sea, a una extraña para que te use el baño para cagar, es como un montón. No sé, no sé si yo podría, me haría mucho miedo realmente. No de forra, pero como que no te conozco, tipo, es mi ca... O sea... Ay, me costaría un montón. Pero bueno, muy bien ahí esa piba que te dejó garcar, boluda. Te prestó el subaño para cagar. Si no te cagabas ahí en el pasillo, amiga, muchísimo. Un aplauso para esa vecina bondadosa que te prestó el inodoro. Por favor. Tu amiga para matarla. Vos en una crisis. Diarreica y ella durmiendo la mona. No, gorda, por favor. Dice, qué vergüenza con la chica. Pensé en llevarle un regalito, pero no pude de la vergüenza. No, aparte me lo imagino atrás del baño escuchando como todos los pedos, ¿viste? Tipo... La lavandina que tiró después a esa chica cuando te fuiste. No te cuento, gorda. Bueno, chicas, ese fue mi fraca caca. Nos amo. Gracias por leerme. Gracias a vos, Pipi. Pero me parece... Necesito más fraca caca. Mándenme el suyo. Mándame fraca caca, fraca meo, fraca menstruación. Lo que quieras al mail. Ya lo puse. Si les gustó este video y se rieron, aunque sea una sola vez, pongan un like, guachas. Pongan un like. Las amo con todo el cora y nos vemos la próxima. Adiosito.